y hoy día vamos a hacer un dulcero con material reciclado para jala en este caso necesito el troporoso de color negro mi dulcero puede ser una botella o si no un envase vacío que tenga y lo que vamos a hacer es pegar con nuestra silicona una vez que terminamos de pegar lo que vamos a hacer es cortar los bordes que nos están sobrando y de esta manera vamos a ir dándole forma a nuestro dulcero una vez que terminamos de darle forma lo que vamos a hacer es pegar una tirita también de micro poroso vamos a pegar por ambos lados recuerden que esta es una idea genial para poder darle a nuestros peques esa sorpresita de el dulcero de halloween ahora en este micro poroso de color naranja vamos a dibujar a nuestra calabacita también vamos a dibujar a nuestra calavera en nuestro micro poroso de color blanco de igual forma vamos a hacer nuestra letra de halloween en nuestro micro poroso escarchado de color dorado y espero que les haya gustado y el vídeo los invito a que se suscriba y de activar la campanita para muchísimos más vídeos